Y este martes se realizó la ampliación de la vía Tendales-El Garrido, proyecto vial que incluye dos carriles, asfaltado de 8.4 kilómetros de vía y la construcción de una capa de pavimento flexible. Veamos el informe. Este martes se inauguró el proyecto de ampliación de la vía Tendales-El Garrido, misma que prevé beneficiar a 50 mil habitantes. La obra cuenta con una inversión de 5.3 millones de dólares. Tenemos el campo Amistad, que produce gas para nuestro país. Tenemos las centrales termoeléctricas aquí, Termogaz Machala, que también produce electricidad para el Sistema Nacional Interconectado. Y producto de todo esto se ha invertido aquí y estamos inaugurando esta vía. Durante el evento se dio a conocer que los trabajos incluyen la ampliación de dos carriles y asfaltado de 8.4 kilómetros de vía. También la construcción tiene una capa de pavimento flexible, tendido de redes eléctricas, tubería de agua potable, alcantarillado y señalización. Vamos a necesitar bastante sobre el asunto de lo que es turismo. Tenemos una vía que antes nosotros teníamos hacia Guayaquil, pero hoy, gracias a Dios, ya tenemos una vía para llegar hasta sitios turísticos, Machala. Entre los beneficios se detalló que se conectarán a las poblaciones de El Garrido, Unión Lucha y Progreso, con tendales y las comunidades de Bajo Alto, La Maravilla, El Naranjo, lo cual dinamizará la economía local y garantizará un traslado seguro. Esta es una zona bananera, cacautera y camaronera. Entonces significa que esta vía es tan, pero tan importante, tan primordial, en la cual todos los productos se atran mucho más rápidamente hacia la vía principal, en la cual van a poder salir mucho más rápido para la zona del Guayaquil. La ejecución de estos proyectos es una de las obras que moradores de los sitios aledaños habían solicitado hace algún tiempo, por lo cual dijeron sentirse satisfechos con el eje vial.